Esta exposición nos da mucho gusto estar con nuestro rector, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde nos formamos y tenemos un trabajo conjunto de colaboración, desde luego que la UNAM tiene autonomía y siempre vamos a defender y respetar su autonomía, pero estamos colaborando para mejorar el desarrollo económico, el desarrollo social, en este caso el desarrollo urbano, estamos trabajando de manera coordinada en proyectos para el desarrollo urbano en colonias populares, de ciudades fronterizas y de ciudades turísticas, porque no queremos los contrastes, los hoteles de gran turismo, y las colonias populares sin servicios abandonadas. Antes no había nada de esto. Estaba muy feo, sin luz y nos daba temor. Estaban haciendo el parque nuevo porque estaba bien destruido y ahora lo están arreglando bonito y estamos alegres porque nos pusieron la luz pública, no teníamos. Va a ayudar pues a impulsar más el béisbol aquí en San Luis y a desarrollar un poquito más de talento. Creo que nos va a beneficiar bastante en todos los aspectos y sobre todo yo como madre pues me gustaría mucho ver a mi niño jugar también en este estadio. En San Luis Río Colorado construimos una unidad de medicina familiar, concluimos el estadio de béisbol, construimos un jardín de niños y una escuela primaria. Rehabilitamos el parque Gabriel Leiva, rehabilitamos la avenida Mazatlán y la avenida 30, rehabilitamos el parque Nuevo San Luis, mejoramos el parque La Tortuga y construimos el Centro Ejecutivo de Rehabilitación. En San Luis Río Colorado, la Sedatu transforma a México desde su ciudad. No me traía a traer a mis hijos aquí, me daba miedo de verdad, de lo abandonado que se miraba. En 30 años nunca había yo visto una obra así como están aquí, tantas obras a la vez. Es la primera vez que se invierte en algo así y que se le pone tanta dedicación. En San Luis Río Colorado, la Sedatu transforma a México desde sus ciudades. El parque aquí estaba muy descuidado, estaba lleno de basura. No tenemos donde irnos a meter, no hay nada que hacer en las tardes, pues hay que venir aunque sea al parque. Aquí en la Colonia se va a sentir contenta por ver esto, y estuvo bien que hagan Tumbavia y lo hagan nuevo, otra vez nuevo. En Tijuana, la Sedatu transforma a México desde sus ciudades. Gobierno de México. No, darle muchas gracias, señor presidente. A ver, sí, dentro de la autonomía, la misión de la universidad es servir al país, y en ese sentido, de la mano, por cierto, por lo menos la república. Yo le quiero agradecer al señor presidente primero, y al señor secretario después, y que se hayan encercado a la universidad para hacer estos estupendos proyectos. Proyectos, como decía el señor presidente, son proyectos sociales de mejoramiento urbano que van a repercutir directamente en el tejido social de las ciudades que se enfrentan. Al señor director de la Facultad de Arquitectura y a su equipo, en verdad, mil felicidades. En un periodo corto, han hecho un gran trabajo. Muy orgulloso yo como rector de nuestra Facultad de Arquitectura, y orgulloso de servir al país. Muchas gracias, señor presidente. ¿Cómo ves, Román? ¿Por qué no explicas sobre el alcance de los proyectos? Claro, son prácticamente 16 intervenciones en diferentes ciudades de la república, 10 en la frontera norte, 4 de carácter turístico, tenemos también Ayala, el año de Zapata, y muchos de estos proyectos prácticamente recaen en aquellas colonias de mayor carencia, imaginación, faltas de oportunidades de desarrollo. Entonces, llevó a cabo un estudio previo en campo que determinó, digamos, la cartera de inversión que se tendría que hacer en cada una de las ciudades. Se hizo un trabajo social con cada uno de los pobladores y se determinó qué proyectos se tendrían que llevar a ejecución. Con base en ese listado, en ese programa territorial operativo que se conformó anteriormente, es que nos acercamos con una, nos acercamos con el director de la Facultad y con el director de la Facultad se tomó la decisión de que sea la UNAM, digamos, la instancia correspondiente que va a ejecutar todos los proyectos. Entonces, estamos muy contentos, tenemos un muy buen resultado, tenemos desde plazas públicas, parques, centros culturales, centros educativos, polideportivos, entonces tenemos una gran variedad de equipamientos urbanos que requieren estas comunidades, que requieren estas colonias de alta marginación y carencia. Creemos fuertemente que es una oportunidad y es una nueva visión del Estado mexicano en recuperar la rectoría del territorio dentro de estas colonias con una alta calidad de diseño. ¿Qué inversión? Prácticamente estamos hablando de cuatro mil setecientos millones de pesos en lo que es el programa, la vertiente, el programa integral de barrios. Asimismo, también dentro de estos barrios tenemos acciones de vivienda, ampliación, mejoramiento y sustitución que la Comisión Nacional de Vivienda va a ejecutar y también lo que corresponde a la regularización de la tenencia de suelo a través de insus. Yo quisiera agradecer la oportunidad de creando la Facultad de Arquitectura. Tenemos un equipo de más de mil personas trabajando en estos proyectos por el tiempo que se requerían y yo quisiera agradecer a la CEDATO y desde luego al secretario y a todo su equipo porque hemos podido articular estos proyectos que tienen una característica, su ubicación. Creo que lo que al final es el común denominador es pensar en un país de una forma diferente, pensar en las oportunidades que se pueden abrir a través de proyectos y particularmente de obras como estas que finalmente extienden el beneficio a la población pero sobre todo generan una nueva identidad y generan también sobre todo para la población marginada el poder valorar a través de este tipo de acciones espacios públicos que les permitan regenerar los tejidos sociales y que permitan también establecer estos íconos urbanos que finalmente tienen una imagen distinta, una imagen que hablar, cómo acercarnos a ellos, cómo buscar proyectos de bajo mantenimiento y cómo asegurar que las comunidades sean beneficiadas pues permanentemente. Sí, pues es que la arquitectura también llegue a las colonias populares, a los pueblos, la modernidad forjada desde abajo y para todos y pues muchas gracias, invitamos a quienes quieran venir a este espacio, están en el Palacio Nacional y ver esta exposición de proyectos arquitectónicos que son extraordinarios, magníficos, son muy buenos arquitectos, los mejores arquitectos de la UNAM y de los mejores de México para no generar celos y sentimientos. Gracias. Puede que los harás conmigo. Gracias. 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 Gracias.